Ese más nunca te quiso, no te supo apreciar, ahora que te ve conmigo, como te empieza a llamar, dile que tienes a otro, que te lo hace mejor, y que no me pongas rostro, porque la va a vivir de terror. Esa ya no quiere nada contigo, así que dale, tranquilo, no es la falta de cariño, ella me busca, dice que solamente de ti sabe recibir puño y pata, contigo ella no es feliz, me digo que ella no es dueño de su corazón, que por favor, no la te llamando a su consejo de ancha desilusión, no está creyendo aunque le pidas perdón. Ya lárgate, que tú no haces falta, ahora ella tiene, otro man te le da salsa, ya lárgate, que tú no haces falta, ahora ella tiene, otro man te le da salsa. Ese soy yo, juega vivo, que tú ya pasaste de moda, seca que ese pump, otro man lo controla, tú tienes la culpa por dejarla sola, ahora soy yo el que está gozando esa cola. Que carajo te pasa, hoy no te enseñaron en casa, que a la mujer no se le malrata, porque llega el momento, que ella se cansa y a los brazos de otro hombre se lanza. Ahora ya quiero ser mi wife, la carajo bien nice, porque cuando empiezo a besar a la de la que fue la guisa y me dice como tú no haces, se lo pongo y grita, oh, la, 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 la. Ya lárgate, que tú no haces falta, ahora ella tiene, otro man te le da salsa, ya lárgate, que tú no haces falta, ahora ella tiene, otro man te le da salsa, si la tengo contenta. Ese man nunca te quiso, nunca te quiso, no te supo apreciar, ahora que te ve conmigo, como que empieza a llamar, ya está oyendo, dile que tienes a otro, que él lo hace mejor, más cruel que tú, y que no me pongas roto, él la va a vivir de terror. En serio, no, no fuimos a los retro, quizás no seamos los mejores, ellos somos conocedores del género, tiempo de aceptarlo, mira, todavía que hay aldo rap para rato, hay dos no, tú sabes que horas son, talento puro del todo. Tiono D.A.Tregs, this is part of my music. Aquí no hay callo, tú también conoces de esto, Nayo. Tiono, pam 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 pam. Real, real history. I don't know. Tu meta no.